Ahí está el árbitro, el comienzo del partido y la pelota que ya tocó Maradona. Cerca pierde peso, todavía Scoponi no participó. ¡Ay, qué habilidad la de Denner, ay, qué habilidad! ¡Qué buena jugada de Denner, por favor! ¡Scoponi! A una jugada fantástica de Denner. No fue gol, Quique, como vimos todos por la magnífica tapada de Scoponi. Mirá, 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 mirá. Tenía más amague que un tero, te digo, ¿eh? Impresionante. La pelota para Maradona. Estata. Maradona. Estata. Está garantizado. Ahí va. Maradona. Al piso. Se enoja Maradona. Se enojó con Luisinho. Otra vez Denner. Casio. Fuerte. Fue Basualdo. Denner. Sigue Denner. Juega la pelota Lyon. Ahí va Diego. Buen enganche de Diego. Torres, lo bajó, le comete. Uy, fíjate, mirá. Le hace la bicicleta, le dice, ¿qué quiere que haga? Yo busqué la pelota.